Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol a Lola Pagol. Hey, ¿qué tal mis cracks? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Sería lindo? Cruz Azul de Juan Reynoso, el primer equipo interesado en fichar a Paolo Guerrero. Diversos portales mexicanos informan el supuesto interés del cuadro cementero por el delantero peruano Paolo Guerrero. Una vez sellada su desvinculación del equipo que lo tenía, abrió la puerta a diversas negociaciones. Paolo Guerrero ya no pertenece al Inter de Porto Alegre desde hace poco y los equipos más importantes del continente ya empezaron a sondear su futuro. Uno de ellos sería el poderoso Cruz Azul, donde milita el también peruano Yoshimaru Tun. Así lo señala el diario Libero, donde explican la cercanía del equipo que dirige hoy por hoy el técnico peruano Juan Reynoso. La prensa azteca ha señalado que Cruz Azul tiene en la mira al Depredador para que reemplace a Milton Caraglio, lo cual terminaría siendo un golpe en la mesa para la Liga MX. Porque estamos hablando de un delantero de la jerarquía del Depredador, aún grande del continente. Pero también precisa el mismo medio de comunicación que el capitán de la selección peruana deberá primero solucionar su problema en la rodilla, para después analizar propuestas. La lesión a la rodilla que parece Guerrero y su edad, hacen imposible un contrato a largo plazo. El delantero cuenta con una buena reputación en dicho país, tras su carrera en Europa y en Brasil. Además es uno de los pocos mercados que podrían costar su salario. Veamos cómo se desarrolla esta situación. Pero en principio sería el primer equipo confirmado, que está interesado en nuestro ídolo nacional. ¿Y ustedes qué opinan cracks? Déjame tus impresiones en la caja de comentarios que los estaremos leyendo. Y nos vemos en un próximo video.